Ey This is quiet Con J Master Miss, baby 20, 21 Ey Estamos por la city, ran-tan-tan Fíjate tú misma como vas No bailes la corta, no bailes la fraca Acá nunca existió la diversidad Ya no tengo freno, pim-pum-pam Siempre en el juego sin pactar Tengo los motivos pa' pegar Lo bueno si sos para disfrutar Si menea, 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 si mene Pumba, 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 Pumba... Yo no tomo lean, pero tengo patiflo, tocho a patín Siempre he ganado con mi team, bueno general deja de mentir Nos vamos al baile a los Fangio, tengo 12 mil Si tu fueras guapo no serías un sapo, pero soy Gil Como Diego bailando en Dubai, a tu flow lo noto con D-Leg El J siempre sonando fresco, ese Ferragamo me lo merezco Me quieren pagar pa' coger, por Pusini Group y me voy a joder Estoy elevando el poder, mis sueños no voy a ceder No te salas y no te deprimas, lo falso no digo ni hola Deja de rapear, no es para vos, deja a los que saben de piola Cuando me mudé cotizo más alto la house de mi zona Le doy las gracias a Dios, porque siempre me corona Quieres barreo, 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 Chau. Chau.